Mi nombre es Ramón Enrique Inostroza Gutiérrez, soy profesor del Instituto Tecnológico de Hermosillo. He trabajado durante muchos años como maestro de posgrado en diferentes instituciones de Hermosillo de manera presencial y de manera virtual o a distancia con instituciones del centro del país, tanto de Querétaro como del Distrito Federal. Actualmente estoy haciendo investigación educativa con respecto a la cuestión del conocimiento para la generación de contenidos. Generalmente me dedico a la docencia de manera principal, un poco a la investigación por interés propio, a veces no necesariamente institucional, pero siempre con el afán de innovar en los conceptos y sobre todo algo que me interesa mucho es lograr síntesis con lo que ya se ha desarrollado en los campos de educación para poder integrar las diferentes experiencias que tanto a nivel nacional como a nivel mundial hemos tenido, pero que en este momento de alta complejidad requerimos recuperar cosas del pasado en un proceso de innovación educativa. y Gracias por ver el video.